Todo se ha acordado previamente con el Ministerio de Seguridad. Las medidas, quienes estén habilitados van a tener que cumplir los requisitos que nosotros les hemos dado, que es por ejemplo las personas que van a estar a cargo de los deliveries, van a tener que usar tapabocas, van a tener que tener la higiene correcta de las manos y la utilización de antiparras. Eso va a ser un requisito que si no lo cumplen no van a poder hacerlo. E incluso se ha determinado que la entrega de los productos se va a hacer sin contacto directo, lo mismo que el pago es hacerlo a través de vía también online, no hacer manejo de plata. Todas esas medidas se han tenido en cuenta para preservar sobre todo a quienes están encargados de la distribución de las compras que se realicen. En el día de ayer le hemos hecho el adelanto de esta presentación a los señores intendentes. Hoy lo estamos presentando ante ustedes. Obviamente fue presentado también, como acabo de decir, a las autoridades nacionales, en especial al Ministerio del Interior y al Ministerio de Seguridad, con quien ha conversado y viene conversando el señor Ministro. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a seguir siendo estrictos. Y esto también es un mensaje para ratificar las medidas que hemos tomado y que estamos tomando. No hay que relajarse, no hay que pensar que le hemos ganado al virus, bajo ningún punto de vista le hemos ganado. Esto estamos, como bien dijo el señor Ministro, en una etapa de prevención. Todavía no tenemos el pico máximo, bien, del virus. Y gracias a Dios, por la causalidad y por la causalidad también, hoy la provincia del Chubut no lo tiene. Esto es día a día, minuto a minuto. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos atravesando. Una situación muy, muy delicada. Por eso esta flexibilización es para algunos sectores y con un control muy, pero muy estricto.